El colegio en Venezuela El colegio en Venezuela Pero se llevan la sangre Esto de ser coleador Que solo al ver un caballo Le palpita el corazón Como José Miguel Rivas Que le entregó hasta la vida Porque será su pasión Villa de Cure testigo Porque lo miro en acción Hoy está coleando en el cielo Con su amigo el camarón Apure Las mangas de Venezuela El público que lo anhela Sufre con gran devoción Al saber que ya no está Su inolvidable campeón Pero quedará grabado Su nombre en el corazón De los que lo conocieron Y todos los que lo vieron Comandando el pelotón Y Rivas con la cola Póngale mucho atención Segura y vuelta Que amparazo grita Al pelón Este sencillo homenaje Que con cariño le traje Con toda mi admiración Al gran Cachicabo Rivas Orgullo de mi nación Un hijo ilustre De Caguas De las mangas Su parón Su familia lo recuerda Su alma nunca se pierda Por medio de la oración Que Dios te tenga en el cielo En tu caballo apodró Porque fuiste un gran ejemplo Para la federación De las mangas